Vecino, trae tu rollo María Ruiz nos escribe desde el municipio Paes del estado Miranda y nos comenta que en la junta de condominio perdón, en su edificio, en su comodidad, en su comunidad a través de una asamblea de propietarios tomaron la decisión de incentivar el pago otorgando un descuento del 50% si se paga desde una fecha determinada lo que implica que existe una multa según lo que ella nos dice del 100% del monto de la mensualidad quiere saber si esta, bajo qué figura se puede suspender la efectividad de una decisión tomada en asamblea de copropietarios también quiere saber si solamente en asamblea de copropietarios es posible solicitar auditoría del movimiento del condominio y si a través de la figura de un amparo modificar las alícuotas sin pagar o las alícuotas que no han sido pagadas bueno, un poquito complicadas estas preguntas pero entendemos el sentido de lo que ella quiere conocer y María le vamos a decir lo primero estas figuras para incentivar el pago tienen que tener unas características muy particulares en primer lugar deben estar respaldadas por una partida o por un fondo deben estar contra un fondo creado en tal sentido la comunidad de copropietarios puede crear fondos por ejemplo, un fondo de estabilización un fondo de compensación un fondo de lo que decida un fondo que va a trabajar la comunidad de copropietarios y va a estar destinado a algunos fines por ejemplo, puede ser para poder acolchonar las diferencias cambiarias que existen entre la fecha en que se facturan los montos y la fecha en que se cobran eso pudiera estar cubierto con un fondo porque siempre van a estar en déficit pues bien, las comunidades pudieran establecer que para eso van a crear un fondo del 10% y de manera que no puedan perder el flujo de caja ahora, también la comunidad puede decir que aquellos vecinos que no hayan dado lugar a una diferencia tan grande entre el pago pudieran estar exentos de pagar ese fondo lo que tienen es que concebir crear muy bien el fondo informarlo previamente y además de eso aprobar en asamblea cuál es el cuánto de este fondo primero sin que se desnaturalice y se convierta en el delito de usura sino que esté justamente vinculado a los índices de inflación que hayan establecido que se hayan establecido de un mes a otro bien por los índices del IPC de precios asumidor o cualquier otro índice serio, legal o oficial que haya sido publicado mes a mes entonces esto tiene que ser muy bien determinado sobre estos fondos es que ustedes pueden disponer porque no pueden decidir descontar el 50% del condominio cuando todos los gastos del condominio están establecidos en función de bienes que se han comprado servicios que se han prestado o de partidas que han sido establecidas por acuerdo en los propietarios entonces mucho cuidado con estas decisiones de incentivar el pago bajo qué figura ustedes pudieran atacar esta esta decisión bueno toda decisión puede ser impugnada entre los 30 días siguientes en que ha sido tomada la decisión o ha sido notificado el acuerdo si se ha tomado a través de consulta escrita esto es un plazo perentorio que se establece en la ley para que usted pueda pedir la anulidad de esta asamblea bien sea porque es ilegal o porque ha contrariado algún documento del condominio y en caso de que la decisión que se haya tomado se anula totalmente porque es ilegal pues podría irse al juicio de nulidad de ese acuerdo a través de un juicio ordinario ya no este juicio breve y perentorio que trae la ley de propiedad horizontal sino que tendríamos que irnos por una acción de nulidad por la vía del procedimiento ordinario esta es la vía para poder atacar si usted tiene la necesidad de hacer una auditoría sobre el movimiento financiero de su condominio usted puede pedir convocar solicitar una convocatoria de asamblea para conocer primero tomar la decisión y segundo saber cuál es el monto de lo que nos va a costar hacer esa auditoría y si las personas están dispuestas en pagarla pero si la auditoría solamente la va a hacer usted y la va a pagar usted no necesita la reunión de asamblea solamente que debe reconocer o debe estar consciente que será su pago el que será su propio peculio el que va a pagar una auditoría y para modificar las alícuotas las alícuotas en un documento tendría que modificar totalmente el documento de condominio y para eso se requeriría el 100% de la totalidad de los copropietarios bien sea que esas alícuotas hayan dado unos pagos que la gente no ha pagado ¿verdad? imagino que la pregunta es así como resetear todo esto habría que modificar el documento del condominio porque ya los montos establecidos por alícuotas no pueden ser modificados porque ya han sido pagados por una gran cantidad de propietarios de esta manera le damos respuesta a María Ruiz quien nos escribió al servicio público de atención gratuita de micondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!